¡Aquí llevo uno! ¡Cómo lo nota la picada tío! ¡Cómo lo he notado! Sin bombearlo que esto es un calamar, que saque hilo por la fuerza del freno, pero nada. ¡Dios cómo lo he notado! ¡Cómo ha picado! Con una pajarita de DD que nunca me falla. Es antigua, pero nunca me falla. ¡Suscríbete al canal!